La verdad es que me quedo un poco sorprendido. Mira, 7,63 Hz, atento. ¡Furrula! Ahora voy a ver dónde tengo los leds y voy a probar. ¡Oye! ¡Bua! ¡Ay! Va, a ver. En el menú, aquí, mi zapper, ahí he creado la frecuencia, ahora creo otra, que va a ser de... 10.000 Hz. Adherí y le doy. Hasta así se escucha sin el imán. ¡Dios! Sí, apuntazo, colega. Apagado. Apagado. Vaya pazote, ¿no, colega?